Hola, ¿qué tal amigos de la agencia Imagen del Golfo? Nos encontramos con el candidato a la presidencia de la República, José Antonio Mitt. Gracias, candidato, por la entrevista, por su tiempo que nos brinda. Pues hoy ganó México. ¿Va a ganar José Antonio Mitt el próximo fin de semana? Acá decíamos, y yo creo que es algo que estamos absolutamente convencidos, ahora en junio ganó el tri y el primero de julio va a ganar Miss. ¿Cómo se siente a una semana de las elecciones? Me siento contento, me siento tranquilo, me siento entusiasmado. Hemos hecho la tarea y hacer la tarea implica perfil, propuestas, estructura, activismo, militancia, entusiasmo y todo eso está presente en esta campaña. Somos la única campaña que está creciendo, que está creciendo de manera acelerada y estamos absolutamente seguros que el mejor día de esta campaña va a ser el primero de julio. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado en esta campaña? Mira, yo creo que darse cuenta y recorrer un país que tiene miedo por la inseguridad y un país que sigue enfrentando enormes retos de pobreza. Pero al mismo tiempo, un país de oportunidades, un país de gente esforzada, un país de gente que si trabajamos con ella en cada familia, en cada comunidad, vamos a tener un México mejor. Vamos a garantizar que México siga creciendo, que México genere empleo, que en México tengamos mejores condiciones de vida y que le dejemos a nuestros hijos un mejor país que el que nosotros recibimos de nuestros padres. ¿Cuáles son las principales propuestas que le hacen llegar los mexicanos y mexicanas en su gira que ha hecho por el territorio nacional? Mira, yo diría que la principal solicitud es seguridad. Eso es lo que principalmente quieren los mexicanos recuperar. Y quieren además tener apoyo y acompañamiento para poder superar los retos que implican pobreza. Y nosotros hemos hecho un compromiso de trabajar con las mujeres, de asegurarnos que los jóvenes terminen la preparatoria, que tengan un espacio de educación superior, que los adultos mayores tengan casas de día, que tengan pensiones más altas. Hemos comprometido una estrategia integral de seguridad que nos va a permitir recuperar la paz. Hemos comprometido obras de movilidad y de transporte dentro de las ciudades para mejorar la conectividad con las ciudades dentro del Estado y de los Estados entre sí, para que esa sea una fuente de competencia. ¿Para usted le parecería bien cómo está ahorita el salario mínimo? Si de llegar usted al poder, ¿buscaría las formas de que se acrecentaran? Sin duda. Yo creo que tendría que incrementarse, pero no solamente el salario mínimo. México es un país que trabaja mucho y que merece que sus trabajadores estén mejor pagados. Y eso quiere decir mejorar el mínimo, pero también quiere decir que por la vía de la capacitación y de la productividad mejoren los ingresos de todas las familias. Por eso es tan importante la apuesta por la educación. Por eso es tan importante la apuesta por la preparatoria. Por eso es tan fundamental la apuesta por la educación superior. Porque todo eso es lo que nos va a permitir transformar cada una de nuestras historias, cada una de las historias de nuestras familias y la historia del país. ¿Cómo se espera que sea el día de las elecciones? Sobre todo viendo que ha sido una campaña manchada por la violencia, muchos asesinatos del candidato. Mira, en la jornada electoral va a ser una fiesta democrática. Ese día vamos a salir millones de ciudadanos para asegurar que la elección funcione bien. Son los ciudadanos los que ponen las casillas, los que cuidan la elección, los que cuentan los votos, los que alimentan los resultados. Y en ese festejo ciudadano de democracia, en donde en conciencia y frente a las urnas, escojamos por quién votar, yo estoy seguro que va a ser una celebración en donde México le va a apostar al futuro y a la certidumbre. México le va a apostar a la seguridad de crecer y de garantizar el mejor país a nuestros hijos, que es la que yo represento. Muchas gracias, candidato, por esa entrevista. Muchas gracias, señor Paz. Muchas gracias a todos. Voten por ti aquí en Veracruz. Gracias, señor Paz. Muy bien. Gracias, señor Paz.